Y ahora sí, tenemos una orquesta espectacular, muy buena y que quiere dar mucho que hablar en el norte del Perú. Ellos son de Guadalupe, saben, cuna de músicos y artistas, ¿no? Todo nuestro baile, todo nuestro norte peruano, ay no, muchísimo talento. De orquesta se llama. Y bueno, ellos recibieron a nuestros reporteros, les invitaron su pan con pavo, con su cafecito pasado, los llevó a pasear, a conocer aquí y allá y conocieron un poquito más, además de la cultura del día a día de esta gran orquesta. Vamos a verla. Hola amigos de TV Cosmo, soy su amiga Natali Pérez y hoy me tocó visitar la ciudad de Guadalupe. Hemos venido en busca de una gran orquesta. Ellos son de Orquesta, desde Guadalupe, para Trujillo, el Perú y el mundo. Acompáñenme a disfrutar esta nota con mucha música. Hoy nos encontramos con... ¡Teo Orquesta! Muy bien, Miguel, ¿qué se siente la acogida acá de tu ciudad? La verdad estoy muy contento por la aceptación que ha tenido Teo Orquesta y a ustedes agradecerle por la entrevista, ¿no? Muy bien, señor Luis, ha visto que el público acá los ha visto cantando en la Plaza de Armas y ha preguntado. Claro, estamos recién empezando con Teo Orquesta y vamos para adelante todos. ¿Por qué juegas conmigo si es fácil y si no cuando el amor ya no se siente? ¿Por qué haces que mi mente se enferme con amarte y me sienta? Como un juguete, ¿por qué no te decides? De una vez por todas y así dejas tanta vuelta. Tú positiva y para todo el Perú. Como dice don Luis, para todo el Perú. Cuéntanos un poquito acerca de los pedanes que tiene para Teo Orquesta. Bueno, nosotros seguimos produciendo, gracias a Dios la gente sigue escuchando nuestra música, grabamos, tenemos muy buen material humano como son todos los chicos y lo que nos queda son próximas presentaciones que ya nos están llamando para los contratos. Estamos adelante, seguimos adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, nada que ver, pero somos grandes amigos. Sí, veo que han consolidado muy bien y bueno, pues el grupo humano está aquí, crece. Así es, gracias a Dios, eso es lo que se quiere, ¿no? Seguimos avanzando, seguimos produciendo, seguimos haciendo buena música y así vamos a seguir hasta que todo el Perú nos escuche. Dile que tú no lo amas. Dile que tú no lo amas. Dile que un nuevo amor te da felicidad. Lucha por mi amor ¿Qué importa que diga la gente? Sabes que cuando uno ama No importa el que dirá Seguimos visitando el estudio Y bueno, nos encontramos aquí No sé, que cuchichean por aquí A ver, le ponemos pausa, señor Jorge Quirós Muy bien, me la aprendí, señor Me la aprendí yo ¿Qué están haciendo? Cuéntame Cositas de nuestra última producción A cargo de una composición de mi gran amigo Jorge Quirós Muy bien, señor Jorge Cuéntenos acerca de la composición de la música Yo compongo desde el 2011 más o menos Y les he dado varios temas a mi amigo Ellos me están tocando unos temas Y van a salir a la producción Por ejemplo, te sacaré de mi mente Pregúntale a ella delante de mí Adiós, adiós, que próximamente van a presentar ellos Sí, ya está, teo, orquesta ya está Que suena, ya Es la primera orquesta que compone O de repente ya ha compuesto para otras No, también ha compuesto para otras orquestas Para Pink Bang Tejadas Orquesta de Cajamarca Aguas Bravas de Trujillo Voces de Oro de Trujillo La idéntica de Chepén Por ejemplo, Caña Dulce de Casa Grande Y otras orquestas más Excelente, y cuéntame a ver así como chisme ¿En quién se inspira cuando hace las canciones? Bueno, mis canciones son basadas en hechos de la vida real Sino que hay muchas canciones ¿Cómo se llama esta canción? Dile la verdad Uy no, a ustedes le mintieron, señor Pero eso no es mi historia Es una historia de un amigo de confianza Ay, a eso ya me la sé, ya del amigo, ya me la sé Le contó su historia, entonces nació esta canción Y yo tengo mucha confianza en la orquesta Es un gran amigo Campos, mi amigo Miki Es un gran amigo Mestanza Muy bien, señor Jorge Quirio Entonces, bueno, ya si usted Que es doctora, ha hecho esas canciones Va a ser un boom Pues que va a sonar a todo el norte Y como me dijeron ahí adentro De Guadalupe para el Perú y el mundo Excelente Muy bien, gracias Yo los dejo, no se preocupen Sigan en sus tareas Yo de Metiche aquí Este, visitando las instalaciones De T Orquesta Como deseo ser tu amor Para poder vibrar así Con cada espacio de tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor Y un gran deseo de escapar Más si estoy lejos Más yo sufro Porque aunque sea de tu voz De tu figura Si no podíamos irnos Acá me invitó el señor Miguel A probar el rico pan con pavo Y su respectivo café Para este frito Que nos cae a pelo Es tradicional El sándwich de pavo Acá en Guadalupe Y bueno, a degustar ¿Cómo así lo proyectaste? ¿Cómo así te nació esta idea? Bueno, básicamente T Orquesta Es inspiración de mi hijo De mi pequeño Mateo Este, en él veo un gran potencial musical Y él fue quien me dio esas ganas Para poder forzar y hacer Forjar y hacer algo, ¿no? Algo nuevo ¿En qué orquestas has participado? Bueno, estuve en Caribeño de Guadalupe Idéntica de Chepén Estuve con Corazón Serrano Estuve con hermano Silva de Trujillo Y actualmente, bueno Con mi propia orquesta, ¿no? Y cuéntanos ahora Los proyectos que tienes a futuro Tenemos una infinidad de proyectos Lo primero que se nos avecina Para T Orquesta Es lanzar nuestro videoclip Ya pronto estamos a puertas Ya en este mes De lanzar nuestro primer videoclip Y también tenemos mucha más música Para la gente de Guadalupe Todo el Perú Y nuestras propias presentaciones En este mes Tenemos muchos elementos jóvenes Con bastante, bastante talento Somos compañeros Somos buenos amigos Y creo que eso es el punto clave Para poder lograr Lo que nosotros nos propongamos Bueno, los números para contratos Son el 951-6236-19 En la página está como T Orquesta En YouTube, en Facebook Y en Instagram También como T Orquesta Excelente Ya saben de seguir a T Orquesta En todas sus redes sociales Ellos son de Guadalupe Guadalupe, señora y señores Ahora sí Bueno, nos despedimos Gracias por la visita Simplemente agradecer a ustedes De verdad por tomarse Su tiempito De venir a visitarnos Y de verdad Les agradezco un montón Y bueno, sírvanse Buen provecho Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos papá Cumpleaños, cumpleaños Cumpleaños feliz Teneré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¡Creo que está! Epa, ya lo vi también ahí A Teo Lo conocí a Teo Ya está cantando Un besito para toda la gente De Guadalupe ¡Gracias!